Continuamos con más en la revista y miren ustedes de hermosa que está nuestra invitada. Señoras y señores, aquí está la modelo fitness, Siria Mojica. Y se ha venido hoy a la revista para contarnos cómo se está preparando para participar de la Feria Internacional de Fitness, West Nace y Salud, Pizza 2017. Aquí está Siria Mojica, que es campeona absoluta de la Copa Reina Fitness Departamental de Santa Cruz 2016. Asiste diariamente al gimnasio. Esto es obvio cuando usted está viendo la pantalla de la red Unitel. Mire usted, hermosa esta señorita. Y nos va a estar representando, ya lo saben, se viene esta gran Feria Internacional de Fitness. Se va a realizar este 8 y 9 de abril en la Feria Exposición. Vamos a saludar a Siria. Bienvenida, Siria. Bueno, voy a cortar un poquito la rutina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, estás muy bien. Se nota eso. Se te ve. Sí, buen día. Gracias por la invitación, Ronico. Aquí estamos presentes en la revista. ¿Cuánto tiempo formando ese cuerpo, yendo al gimnasio? ¿A qué edad te entró esto de prepararte físicamente? Yo estoy metida en lo que es el gimnasio hace dos años, te conto. ¿Recién? Sí, recién. Lo que pasa es que siempre tuve una contextura delgada. Delgadita. Así que ahora estoy en definición. ¿Y ahora estás definiendo más, marcando más? Sí. Sí, porque ya se me acerca la Feria Fizza, que es el 8 y 9 de abril, así que nos estamos preparando a full por eso. Y vienen chicas internacionales. Perdón, Siria, perdón, pero si siempre nos pasa esto. A ver, cumpita, cumpa. Venga, le presento a Siria, mire, ella es... Oh, qué lindo conocerte. Campeona absoluta de la Copa Reina. No, es una campeona, por lo que vos le preguntás, ella responde. Yo a veces le digo, Siria, ¿cómo tengo que llegar a la casa? Y me manda el mapa. Siria, búscame tantas cosas, me lo busca en Google. No, no, ese es el Siri, que es del celular. Ah, no es la misma. No, no es la de la voz. No, no, no. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué estaba haciendo ahorita? Tijera. ¿Tijera? ¿Es tijera? Sí. Ah, se llama, ¿y cómo sabe? ¿Qué otro ejercicio puedo hacer para tener, digamos, así como pompa? Para levantar nalguita. Sentadillas. A ver, ¿cómo es? Nos ponemos así, por favor. ¿Cómo sería? Así. Con las puntas hacia afuera y baja. Con las puntas hacia afuera y baja. Esto es para las... Glúteos exteriores. ¿Y glúteos interiores? Cerrado, igual. Abajo y arriba. Bueno, véngase más adelante, por favor, para que podamos apreciar bien. ¿Algún otro ejercicio que quiera, compa, reforzar? Bueno, la pancita, por ahí. ¿La pancita son los abdominales? Abdominales. Laterales y abdominales. Todos los días. ¿Vos qué quieres reforzar? Ay, yo todo quiero reforzar. Yo necesito todo. Un chaperío completo necesito. No, tenés que volver a nacer realmente vos. Ah, bueno. Bueno, mira vos. Dos meses ya se creen. Pero bueno, Siria, contanos un poquito de lo que va a ser esta Feria Internacional. Vienen invitados de afuera, ¿no? Claro que sí, van a haber competidores de afuera. También expositores, toda variedad, todo respecto a lo que es el fitness, el culturismo y etc. Suplementación, deportes, todo el 8 y 9 de abril, como les había comentado. ¿Y hay categoría varones también? Claro que sí, va a haber fisiculturismo varones, damas, lo que es huelden y fitness, culturismo también. ¿Usted en qué categoría entra? Yo soy competidora bikini fitness. Bikini fitness, ¿qué se califica ahí? Bikini fitness es una categoría donde marcamos lo que es todavía la feminidad de una mujer. No nos salimos fuera de nuestra línea, siempre estamos marcadas, delgadas, pero mostrando un poco lo que son los músculos también, ¿no? No es una categoría que nos exige volumen. No es fisiculturismo femenino. Es fitness, por eso tenemos que estar marcadas siempre, pero siempre delgadas, manteniendo un peso. Soy bien soncito para esta cosa, entonces es para la gente que no sabe cuál es la diferencia de una chica fitness a una chica que se dedica al fisiculturismo, porque ustedes también están marcadas, ¿no? Con el músculo. Sí, pero el fisiculturismo es un poquito más voluminoso, más brazo, más pierna, exacto, sí. Bueno, para que lo entienda mejor, ¿qué es una chica fitness? Le voy a pedir la pasarela a Siria, por favor, para que entiendan, es mantener las curvas femeninas de una mujer, pero también tonificando los músculos. Ahí está y ella va a estar representándonos, se viene esta gran feria, invitadas internacionales, que por supuesto las vamos a tener aquí para que ustedes también puedan saber de quién se trata. Y miren ustedes nuestra representante, espectacular, realmente un cuerpo muy bien trabajado, su nombre es Siria Mojica. Y ya lo sabe, se viene esta feria, Wellness y Salud, FIPSTA 2017, el 8 y el 9 de abril en la feria Exposición. ¿Cuántas horas, Siria, en el gimnasio diaria? Hace dos años, me dijo. Sí, hace dos años yo voy al gimnasio, pero cuando me encuentro ante una competencia, entonces tengo que hacer cardio casi tres veces al día y entrenar dos veces diariamente. ¿Cardio tres veces al día es trotar? Sí, trotar y también hago spinning, porque soy instructora de spinning. Es instructora de spinning, no te puedo creer. ¿Y cuándo va a venir a hacernos una instrucción? Cuando quieran, con mucho gusto. Se ríe el kumpa. Kumpa, ¿están ríendo de usted? ¿Quiere ver cada lagartía? A ver, que no haganos una lagartía. No, pero lagartía, usted puede hacer este... ¿Quiere ver cada tapito? No, 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 pero lagartía es ejercicio. Ah, Siria, abusamos de usted un poquito, ¿se anima a hacer algún ejercicio por acá? Claro. ¿Sí? ¿Qué ejercicio podemos hacer? ¿Se anima a hacer flexiones con el kumpa? Sí, claro. Flexiones, ahí está, perfecto. Vamos a ver quién gana. Gracias a Dios, no es mi mujer. No sé por qué. Me pegaría. No, no, no. ¿Quiere que le sostenga el par de medallas? ¿Pero qué pasa? No puede hablar de nada. ¿Pero por qué vos no haces, Rónico? Ahí está. Permítame. Rónico, ¿por qué no haces ejercicio? Yo no puedo, estoy trabajando. Ah, bueno. Pero mientras tanto, ustedes... Yo lo voy a hacer. Usted lo va a hacer, perfecto. Vamos a hacer flexiones. Mira, Siria que nos va a representar y el kumpa. Venga más adelante, por favor. A ver, ¿sabe la posición de lagartija, por lo menos? Enséñale, Siria. Uno pone aquí la lagartija, la pone aquí. No, no, para hacer flexión, flexión. Estas son las flexiones. Mira, mira, aprenda de Siria, mira. Mira, y va a ser así. Generalmente las mujeres hacen con las rodillas puestas en el suelo. Vamos y... ¡Uy! Una, dos, tres. ¿Qué pasa, kumpa? Cuatro. No, está pasando. Cinco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Siria? Está haciendo mal. Está haciendo mal. ¡Ah! Ahora, mirá, te está chicopalando, Siria. Mira. Permitime, Siria, gracias por la buena onda. Kumpa, a la pinta. Mirá el kumpa. Qué encantable dormir de nalguita para arriba usted, kumpa. Ahí está, Siria. Queremos felicitarte y te vamos a visitar también en esta feria. ¿Hace la invitación para la gente? Claro que sí. Invito a todas las personas de Santa Cruz para que puedan visitar el lugar. La feria va a ser en la Expo Cruz. Como les dije, el 8 y 9 de abril la entrada va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Te dijeron ya el costo de las entradas? No. Claro que van a estar en 50 bolivianos. 50 bolivianos. Ahí está entonces. Vamos a apoyar a Siria, nuestra representante. Te voy a pedir una pasarela más. Permitime las medallitas. Ahí está. Para que la gente pueda apreciar. Muy linda, muy carismática. Queremos agradecerte por la buena onda, mi querida Siria. Siria Mojica es campeona absoluta de la Copa Reina Fitness Departamental de Santa Cruz. Y ahora nos va a representar en esta Feria Internacional de Fitness, Wellness y Salud Pizza 2017. El adelanto, como siempre, usted lo tuvo aquí, en la revista.